Hola, 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 amigos, estamos en la terraza, a ver que sale, vamos a dar un concierto Hoy Jorge Barrey, Los Criollos, espero que salga todo bien, vamos a echar un par de canciones, cuatro canciones específicamente, cuatro y si el tiempo nos lo permite, cinco Vamos a hacer unas conguitas, vamos a hacer unos chanwis, unos sones, alguna balada y unos poleros que también tenemos por ahí con los muchachos Espero que el concierto salga lo mejor posible, así que van a ver que es lo que es verdaderamente Jorge Barret aquí en la terraza de Castañeda Nos vemos ahorita, así que no se desesperen, vamos allá ¡Suscríbete al canal! Una raza natural, que en mi tierra solo he visto, es producto de mezclar, pelo lacio y coco liso Hoy yo te quiero cantar, porque sé que no improviso y el engue se va al mar, porque en eso soy preciso Si te gusta bailar detrás de la conga, eres criollo, que si te gusta una rumba que se descomponga, mira, eres criolla, oye que si la cumbia te mueve porque entiendes la bomba, eres criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo, yo soy criollo, suena criollo Mira, el changui Eres criolla, eres criolla, eres criolla, oye que si la cumbia te mueve porque entiendes la bomba, eres criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo, yo soy criollo, anda Música Y es que si te gusta bailar detrás de la conga, eres criolla, oye que si te gusta bailar detrás de la conga, eres criolla, oye que si la cumbia te mueve porque entiendes la bomba, eres criolla, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo, yo soy criolla, anda Música 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 Oye, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo La, 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 la Eres criollo, para, para, mate, tere, tere, tere Eres criolla, que si la cumbia te mueve porque entiende la bomba Eres criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo, pues, pues, que si te gusta bailar detrás de la conga Eres criollo, que si te gusta una rumba que se dé con conga, mira Eres criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo Oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo Yo soy criollo, oye muchacho tranquilo que eso es un rollo Yo soy criollo, que eso es un rollo Veracruzano, Alonso, por favor, vengan, un fuerte aplauso para Alonso, muy le agradezco. Y nada, canción que me ha estado acompañando en toda esta carrera que hemos estado haciendo y qué mejor que sentir la cubanía en el tres no, en el tres cubanos, cerquita de nosotros. Esta vez para ustedes y nada, a ver qué pasa. Juega. Esta vez no quiero hablarte de los problemas, ni de las glorias, ni de las penas, que paso a paso me conquiste. Quiero que me dejes pronto contarte algo que no debiera y sin embargo te lo confieso te contaré. No hablaré de los problemas de economía, mis adicciones a tus manías, que nunca dejaré. Procuré además de las canciones que te he cantado, de las mañanas que yo te he dado, de tantas veces que has protestado y de las cosas que has perdonado y de las cosas que has perdonado, que yo también te perdoné. Procuré. Procuré que junto a mí fueras girasoles, que te mezclaras con los olores y que crecieras con los amores, que en mi capullo yo te mezclé. Lo logré, lo logré, lo logré y creo sí que he logrado algo y lo mantengo como un resguardo que siempre cuidaré. Perseguiré. Perseguiré tus labios donde se metan, en la luna en otro planeta, en una estrella o en un cometa, en lo escondido lo buscaré. Perseguiré, y lo haré, siendo tu voz levitando lejos, siendo el reflejo de tu reflejo. Quiero contigo ponerme viejo, en el altar eso te curé. Y déjame regarte, deja que te crezcan los olores, suelta, deja que maticen los colores. Y vive, como el ciudad de que no es un sueño, siente como ya te están saliendo flores. Y déjame regarte, deja que te crezcan los olores, suelta, deja que maticen los colores. Y vive, como el ciudad de que no es un sueño, siente como ya te están saliendo flores, vamos. Y déjame regarte, deja que te crezcan los olores, suelta, deja que maticen los colores. Y vive, como el ciudad de que no es un sueño, siente como ya te están saliendo flores. Y regarte, deja que te crezcan los olores, suelta, deja que maticen los colores. Y vive, como el ciudad de que no es un sueño, siente como ya te están saliendo flores. Irrigarte, deja que te crezcan los olores Suelta, deja que matices los olores Vive, convencida de que no es un sueño Siente, como ya te están saliendo flores Irrigarte, deja que te crezcan los olores Suelta, deja que matices los olores Vive, convencida de que no es un sueño Siente, como ya te están saliendo flores Irrigarte, deja que te crezcan los olores Suelta, deja que matices los olores Vive, convencida de que no es un sueño Siente, como ya te están saliendo flores Irrigarte, deja que te crezcan los olores Suelta, deja que matices los olores Vive, convencida de que no es un sueño Siente, como ya te están saliendo flores No te olvides de cerrar la puerta Cuando la plática acabe Ve y divisa el oleaje Que dejaste a riendas sueltas Tener algo de paciencia Contribuye al engranaje Al motor ese que mueve Los distintos amorales Y es que la luna Se reparte su labor con el sol Y el mar con sus aguas Andan juntas como en una legión Y no es posible Que termine nuestra relación Porque no quieras Continuar recibiendo amor Es mi única intención Y es que la luna Se reparte su labor con el sol Y el mar con sus aguas Andan juntas como en una legión Y no es posible Que termine nuestra relación Porque no quieras Continuar recibiendo amor Es mi única intención Y es que la luna Se reparte su labor con el sol Y el mar con sus aguas Y el mar con sus aguas Andan juntas como en una legión Y no es posible Que termine nuestra relación Porque no quieras Continuar recibiendo amor Es mi única intención No te olvides de cerrar la puerta La próxima canción Es un intento de agradecerle a la ciudad Durante todo este tiempo Nos ha estado recogiendo Sin mucho preámbulo Se llama Veracruz Y arreglo bien bonito de la banda Son criollo Espero que también les guste Oigan Llegas con la brisa Que sopló la primavera Y en este este creo Que no entra al sur Vas polemizando El vaivén de tus caderas Porque este norte Me dibuja otro azul Y voy perdido entre las aguas Buscando el claro tierra firme ¿Dónde aclar? Y soy velero que se importa navegar Tratando de surcar tu tierra firme Para poderte besar Para poderte besar No puedo perder No puedo perder Siempre voy al límite Me lo había dicho el conde Que era un hombre sal y me debía detener Y si el mundo es una pizza Y me lleno de tu amor Sicarión Sicarión Atravieso el mundo entero Esparciendo mi terror Con su darío Y si suena un bandoneón Esperando por tu amor Su darío Te prometo por la Virgen seducirte Te prometo por la Virgen seducirte Te prometo por la Virgen seducirte Y hacerte honorario Llegas con la brisa que sopló la primavera Te prometo por la Virgen seducirte Yo conocí una muchacha En la loma de Yatera Yo conocí una muchacha En la loma de Yatera Que movía la cintura Como cualquier macarena Que movía la cintura Como cualquier macarena Aida se llamaba ella Y le gustaba el chanduí Aida se llamaba ella Y le gustaba el chanduí Y el coro que traigo aquí Es pa' que lo baile ella Y el coro que traigo aquí Es pa' que lo cante ella Aida tú no bailas Tú no mueves la cadera Tú no bailas Aida tú no bailas Tú no mueves la cadera Tú no bailas Oye negra Aida tú no bailas Tú no mueves la cadera Tú no bailas Ay, dígame un día que bailaba como fuera Ay, dígame un día que bailaba como fuera Que le daba a su cintura el ritmo que yo pusiera Que le daba a su cintura el ritmo que yo pusiera Ay, da, tú no baila, tú no mueves la cadera Oye, mira, ay, da, tú no baila, tú no mueves la cadera Oye, tú no bailas, tú no mueves la cadera Tú no bailas, baila, tú no bailas Oye, 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 ay, dígame un día que ritmo tan cadencioso Mira que yo me sofoco si tú no bailas morena Mira que yo me sofongo si tú no bailas morena La guitarra se me pega, el 3 se me vuelve un son La marimbola y el bombo repican como ellos suenan Y el guayo llora sus penas, sus penas de corazón Oye, disfruta este changuisón, que es el ritmo que se lleva Báilame changui, airita, báilame changui Báilame changui, airita, báilame changui Oye, negra, bailame changui, airita, báilame changui Báilame changui, airita, báilame changui Sencillo Cómo se baila, se toca, cómo se toca, se baila Cómo se baila, se toca, cómo se toca, se baila Báilame changui, airita, báilame changui Báilame changui, airita, báilame changui Agua Aida, tú no bailas, tú no mueves la cadera, tú no bailas Aida, tú no bailas, tú no mueves la cadera, tú no bailas Ya me voy, ya me fui, oye Aida, tú no suenas Oye mira, oye negra, báilame changui Oye Aida, vamos Aida, tú no bailas, tú no mueves la cadera, tú no bailas Aida, tú no bailas, tú no mueves la cadera, tú no bailas Oye Aida, tú no bailas, tú no mueves la cadera Gracias, gracias familia por este concierto tan bonito Gracias a todo el equipo de producción, gracias a los criollos, gracias a Castañeda, gracias a La Terraza Espero que nos volvamos a ver pronto Y muy agradecido, mi nombre es Jorge Barret, ellos son los criollos Y nada, un fuerte aplauso, si sirvió Y nos veremos en la próxima aventura Gracias familia, lindo 1, 2, 3, 4